Bienvenidos al canal de las últimas noticias, las noticias de última hora, de últimos momentos. Maduro entrega a jefe de la ONU en Venezuela pruebas sobre una supuesta conspiración de Estados Unidos. Según el presidente, se trata de un supuesto plan para traer males y acciones graves contra Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse a este canal informativo si quieres estar informado y conectado con lo que pasa última hora. Nicolás Maduro entregó este viernes al coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas en el país, Gianluca, pruebas de una supuesta conspiración que, según informó el canal, se está gestando en Estados Unidos contra el gobierno chavista. El jefe de Estado sostuvo una reunión con Rampoya, también coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, y con el propósito de presentarle pruebas sobre la conspiración que se está promoviendo desde Washington contra Caracas, de acuerdo con el reporte de VTV que fue difundido en Telegram. El canal estatal transmitió imágenes del encuentro que se produjo horas más tarde de una conversación telefónica entre Maduro y el secretario general de la ONU. Antes de encontrarse con Rampoya, Maduro en otro acto televisado explicó que se había comprometido con Guterres a sostener esta reunión para aportarle mucho más datos detallados de la conspiración que se está promoviendo desde el territorio estadounidense. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles que pedirá a la justicia venezolana una orden de arresto contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por el caso de un avión de carga confiscado en Buenos Aires. La declaración llega un día después de que una ONG y fiscales federales solicitaran a la justicia argentina que ordenara el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro como parte de una causa por crímenes de lesa humanidad. Anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. Uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina y Patricia Burlich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Una burla para la justicia argentina. El fiscal dijo que imputará delitos como robo agravado, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita y asociación para delinquir. La aeronave retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 fue vendida a Venezuela por la compañía aérea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos. Fue tomada por las autoridades argentinas cuando llegó de México con un cargamento de piezas automotrices. Los tripulantes, 14 venezolanos y cinco iraníes, fueron detenidos y posteriormente liberados. Saab anunció igualmente la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el control de protestas contra el gobierno, que calificó de genocidio. Venezuela tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por Crímenes de lesa humanidad, impulsada tras las manifestaciones opositoras de 2017 que dejaron más de un centenar de muertos. El régimen de Maduro rechaza ese proceso. La canciller argentina Diana Mondino rechazó la orden de arresto contra el presidente argentino Javier Milei que emitió el régimen madurista. Mondino dijo que Nicolás Maduro es un dictador. Apoyo absoluto al presidente Karina y Patricia frente al cobarde pedido de captura por parte de la dictadura en Venezuela. Maduro nuevamente demuestra que es un tirano y que nosotros estamos del lado correcto de la historia. No tenemos miedo. Bueno y vamos a analizar por supuesto este tema y saludamos a Ignacio Montes Ocales, analista político internacional en Argentina, periodista, escritor. Bienvenido al programa La Mañana de NTN24. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Pues estas declaraciones del fiscal del régimen, del fiscal servil al régimen de Nicolás Maduro, pues parecen como esos portales de noticias falsas, ¿no? Como actualidad panamericana, este tipo de noticias que a uno le parecen inverosímiles. Es decir, es de la mayor incoherencia que un régimen y que un fiscal pues atornillado al régimen de Maduro pues ahora hable de emitir órdenes de captura contra otros gobernantes y contra otros mandatarios y funcionarios de alto nivel. Esto, una muestra más de incoherencia de este régimen dictatorial de Maduro. Es que así es. Una de las características del fascismo es que siempre está buscando un enemigo externo, un enemigo que se renueva. Ya se fue contra Elon Musk, contra WhatsApp, contra TikTok, fue contra el régimen, fue contra el gobierno chileno. Ahora le toca al gobierno argentino y no hay que olvidar que no es la única medida que tomó la embajada argentina en Caracas, ahora bajo protección de Brasil, está bajo asedio en donde hay seis opositores del gobierno y en este momento están retenidos en ese lugar, no pueden salir. Lo que sucede como siempre es que estos regímenes necesitan echar a la población contra un enemigo externo para que la situación interna no sea tan evidente. Ignacio, en todo caso, la resolución sobre este avión pues es de otro poder distinto al Ejecutivo contra quien se gira esta orden. Exacto. La orden de comiso del avión de EMTRA Sur, este avión que es iraní, no es venezolano, fue dada por la justicia federal argentina. No es el Poder Ejecutivo quien interviene. De hecho, el Poder Ejecutivo en ese momento estaba a manos del kirchnerismo, que era un aliado del chavismo. Y la entrega del avión se hizo mediante un acuerdo de cooperación bilateral para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Y no hay que olvidar que ese avión está vinculado necesariamente al terrorismo por ser parte del transporte de armas entre Irán y Volá. De manera que no hay forma de decir que el Poder Ejecutivo argentino haya tenido algo que ver. Y hay que decirlo, esta orden de detención no tiene ningún efecto, no tiene efecto alguno sobre la realidad. Sí, y sin olvidar los aliados, ¿no? ¿De qué lado está? Porque Irán, por supuesto, se alinea, o Venezuela más bien se alinea con ese eso que llaman muchos Eje del Mal, ¿no? Y precisamente ahí se ven los intereses que tiene el dictador. Maduro, no tiene ningún efecto. Es importante saber esto porque pronto las personas que no conocen de la ley o de la jurisdicción internacional penal, pues podrán decir, no, cualquiera puede entonces llegar y capturar a mi ley y entregárselo al régimen. Esto es totalmente... no es cierto, no va a pasar. Y esto simplemente es un anuncio populista para levantar polvo como hacen los regímenes totalitarios. No solamente eso, sino que la situación es asimétrica porque Argentina también pidió la detención de integrantes del régimen de Maduro. Pero acá sí puede haber una consecuencia porque como Argentina es signataria de los pactos de la inclusión de algunos funcionarios del régimen de Maduro dentro de los listados de Interpol podría conducir efectivamente a la detención de algunos de ellos. Y además abona a la idea de una detención que es pedida al Tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. No es lo mismo. Ambos países están en una situación muy diferente. Y un detalle más. Argentina fue atacada por Jigolá en 1992 y en 1994 causaron más de 100 muertes. Y en este caso Argentina, al ser elegido como contendiente, está siendo atacada nuevamente por un régimen que está aliado a Irán, que es el mismo que provocó dos atentados contra la Embajada de Israel en Argentina en 1922 y contra la Mutual Judía en 1994. Es una situación tremendamente asimétrica, pero con muchísimo contenido político. Ignacio, preguntarte, desde luego es muy opaco todo lo que tenga que ver con el régimen, pero tenemos una idea de la dimensión de la flotilla aérea que tiene. Por ahí se les decomisó uno en República Dominicana. Se dice que habría más en reparaciones o en otras cosas. Es interesante esto. Es que Emtrasur era solamente una parte de un conglomerado mayor llamado Conviasa. Conviasa se hizo sobre la base de una empresa vinculada al régimen de la Fuerza Aérea del chavismo y que se nutrió con aviones procedentes de básicamente de Irán. Y estos aviones de Conviasa están haciendo viajes permanentemente por toda la región, en una región en donde se supone que hay una penetración muy fuerte de grupos de Hezbollah a partir de la base venezolana. Entonces no se trata solamente de Conviasa o de aviones, sino que se trata de una infiltración masiva del régimen de Irán en la región con todos los peligros que ellos suponen. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.